Ok, ahí la va, avanzamos, se llama el rey de los caminos, suena el buenito de esto, vamos, dice, así, chile, piremos, chile, ¡Avamos! ¡Avamos, avanzamos! ¡Sí! Se llama el rey de los caminos, siempre vivo en carretera, en mi buen camión cartero. Hacemos a mi destino, en este costillo de besos, voy cambiando del estilo. Yo soy el amor de todas, exclusivo de mi culo, soy el rey de los caminos. Romes, disimploran mi caminos, mi fortuna, las mujeres, mi destino. Tengo más humos que las líneas transitadas En cada pueblo voy a darme algún recuerdo Por las soplacas, grandototas son chaparras Yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo Ya viene Ligar, ya llegó su rincón humano Ya provisimos a salir del grupo misterio ¡Sí! Yo soy el amor de todas, exclusivo de nombre Soy el rey de los caminos Robos de su color a mi camión es mi fortuna La super mi destino No le hace que ser casadas, acabó los ensayos Y le haremos por fin de llorar El amor de las secadas se chupen más caminos que las pieles alborotadas Tengo más humos que las líneas transitadas En cada pueblo voy a darme algún recuerdo Por las soplacas, grandototas son chaparras Yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo El amor de las secadas se chupen más caminos que las pieles alborotadas Se me lo hace que me trajo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo